Familia, otro día más aquí en New York City Nos vamos hoy a un tour de contraste con nuestro guía que nos hizo el tour de Civitatis Se llama Owen Wilson, estuvo muy bien, por eso nos gustó y lo contratamos para hacer un tour de contrastes En este caso sería VIP, son muy pocas personas, así que quedaros para que no os perdáis nada de este tour Muchas personas no saben que es un tour de contraste, en verdad el tour de contraste es muy famoso pero no saben que entra Normalmente entra, como dice el tour, es un contraste de la parte de Manhattan con la parte del Bronx con la parte de los Amish Entonces es como que ves un montón de culturas que como turista normal no llegas a ver en ningún momento si vas a pie Entonces está muy bien y el precio está genial Y más si es VIP porque lo ves todo muy rápido y la verdad que te enseña muchas cosas a detalle En vez de ir en un bus grande que llevan más de 50 personas Así que recomendado y os dejaré aquí abajo en los comentarios Y os dejaré aquí abajo en la descripción todos los detalles sobre este tour con Wilson No olvides de suscribirte y darle like Y comparte el vídeo y comenta que te parece esta aventura de contrastes El tour de contraste comienza en la parte de Manhattan Nos recogen sobre las 8 y media en Manhattan Luego pasamos a la parte de Harlem Luego de pasar por toda la calle principal de Harlem que es la 125 Street Pasamos a la zona que es Bronx Y ahí cruzamos para poder ir a la famosa escalera de Joker Ya ves que ahí nos sacamos fotos y demás que lo dejaremos por aquí todo Y luego pasamos a la parte del estadio de los Yankees que están aquí Que también nos dejaremos fotos La verdad que por nuestro momento el tour está muy bien Es totalmente en español Y os recomiendo este tour porque te dejan ir con mascota Si vas con mascota estaría muy guay Es verdad que tiene que estar el perro bien portado No tiene que estar interrumpiendo obviamente Entonces como es Arnold Entonces está muy bien este tipo de tours Que te den esa flexibilidad Que seguramente otras compañías no te la pueden dar Hasta el momento en este tour de contraste Donde hemos llegado ahora mismo en el estadio de los Yankees Han sido dos paradas que hemos bajado Y esta en especial de los Yankees Es una parada con baño Está muy bien también porque también Arnold puede estirar las piernas Puede doler un poco Hemos venido de tour con Gran Apel Tour Y le han traído un regalito a la noche ¿Qué es lo que pasa? Espera, mira Mira Un cuento Qué bonito Qué chulo Fets are welcome Gracias por nos invitamos Qué guay Después de pasar por Queens Y una zona llamada Malva Que es una de las zonas más caras que tiene Queens De los ricos Nos hemos venido a donde está el estadio de los Meds Que también no sé si se jugó el US Open Que es el estadio Chase De tenis Que es el estadio más grande del mundo De tenis Hemos hecho una parada En un parque Donde está una de las Una y dos De las representaciones más famosas De Men in Black En este caso sería la bola De Naciones Unidas De todo el mundo Y luego unas torres muy curiosas Que son Tipo alienígena Así que vais a verlos todos aquí Y luego de Queens Llegamos a Brooklyn En Williamsburg En el barrio de los Amish Aquí vamos a ver cosas muy interesantes sobre ellos ¿Sabías que todas las mujeres usan peluca? ¿O que los niños van a sus propias escuelas? ¿O que tienen hasta su propia policía y ambulancia? ¿Y también sabías que los fines de semana nunca salen Y solo se dedican al rezo? Cosas curiosas es que no utilizan tecnología Así que rara vez lo verás con uno Y lo más impactante es que aquí En Nueva York Está el grupo de Amish más grande Ya sea más radical o menos radical Así que no te lo pierdas Y claro que sí Luego de ver a los Amish Llegamos al famoso Dumbo ¿Y qué significa Dumbo? Son las siglas de Down Under Manhattan Bridge Overpass Aparte de sus hermosas calles Es súper famoso Porque muchos actores han vivido aquí Y además Tienen las mejores vistas Hacia Manhattan Así que cuando os pregunten ¿Dónde os dejamos? ¿En el barrio chino o en Dumbo? Siempre decir Dumbo Es vuestra mejor opción Familia, hemos acabado En Dumbo La excursión de contrastes Tienes dos opciones Te puedes quedar aquí en Dumbo O te puedes mover ya Hacia Manhattan A Little Italy O China Así que nos quedamos aquí en Dumbo Vamos a ver qué hacemos aquí en Dumbo Y ya luego Vamos hacia Manhattan Para poder Terminar el día de hoy Con alguna otra sorpresita Que nos espera En esta ciudad La más concurrida Al año Por turistas Que es Nueva York Ya que estáis por Dumbo Podéis disfrutar De las hermosas vistas Los caminos Los parques que tenéis Porque rara vez Volvéis a Brooklyn Normalmente uno se queda en Manhattan Y se queda siempre en Manhattan Entonces disfrutar De toda esta parte De Dumbo En el corazón de Dumbo En el barrio de Brooklyn Tenemos Time Out Que es un patio de comida Muy famoso Que tenéis que probarlo Sí o sí Que tiene las mejores vistas De todo Nueva York Así que no te lo perdáis Que aquí Comemos En Time Out Aquí en Time Out Vais a encontrar Varias cositas Como mexicano Italiano Hamburguesas Y muchas otras cosas Está muy bien Pero el precio Es exorbitado Por unos tacos Unas quesadillas Y algo para beber Nos bastamos Casi 50 dólares Bueno Pero no es nada loco Porque aquí en Nueva York Literal Todo es caro Para finalizar un día tan movido Nos venimos a Central Park ¿Por qué he venido a Central Park? Porque obviamente Teníamos que conocerlo Y aparte Porque Arnold Tenía que ofatear Ese césped tan famoso La selva de cemento Así como se lo conoce Tiene más de 341 hectáreas Y solo 160 años ¿Y por qué solo 160 años? Porque no es natural Esto todo ha sido construido Desde cero Y es uno de los pulmones Nueva York Obviamente Y lo visitan Más de 40 millones De personas al año Y tiene un coste De nada más Y nada menos De 58 millones De dólares Al año Así que Esas películas Tienen que salir Muy a cuenta Debido al crecimiento Tan rápido de Nueva York Se tuvo que hacer Este parque Para que hubiese Una vía de escape Para todas esas personas Que necesitaban Algo de naturaleza Así que Aquí vamos a ir viendo Todos los lugares Más famosos Hechos por películas En Central Park Y hasta aquí el video de hoy Dale like Comparte Y suscríbete al canal Estate muy atento De las siguientes aventuras Aquí en Nueva York La ciudad Que es la capital Del mundo